¡Combate! Hiciera una película que se llama La sirena y la ballena de bellos, por Dios. En el Aquadance hay acrobacia, hay cargadas, hay estilo y por Dios, hay mucho romance. Es que este estilo es así como romántico y las parejas suelen terminar en abrazos y besos, como me pasó a mí cuando estrené la piscina con un caliente reggaetón. El Aquadance no es como cualquier estilo de baile, ya que las coreografías son mucho más complicadas y no solo hay que prestar atención a la música, sino al equilibrio. Jorge Heredia y Yomaira Sedeño demostraron su destreza, habilidad y estilo en un número inolvidable. Pero cuidado, que no solo las parejas más hábiles pueden dar un buen espectáculo de Aquadance. Hay tantas cosas para tener en cuenta como la conexión de las parejas, la delicadeza a la hora de sumergirse al agua y por supuesto la práctica, porque son necesarias horas y horas de ensayo para no dar pena en la piscina. El año pasado el público eligió esta coreografía apasionada, de pollo y tete, como el mejor Aquadance de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que el Aquadance es un baile de fantasía, los vestuarios son temáticos y cada coreografía cuenta una pequeña historia de amor. Y por eso los dejo con mi Aquadance favorito, el de Laila Torres y Fernando Tufiño, que nos llevó al trágico titán y qué horror, chas, chas. ¡Suscríbete al canal!